Así es, ¿cómo le fue en la mañanera al presidente? Les cuento que en la conferencia de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al pueblo chileno por el proceso electoral que se llevó a cabo para renovar el cargo de presidente. El triunfador fue Gabriel Boric. Ya, lo felicité, me dio mucho gusto. Felicito al pueblo de Chile. Abrazo al pueblo hermano de Chile. Han dado un ejemplo para la América Latina y para el mundo. Es un triunfo de la democracia en Chile, en América Latina, el Caribe, en el mundo.